El puente para acá arriba, las horas digamos 8 a 10 de la noche son bien peligrosas porque la delincuencia, la droga Ahí están preparando amigos, tienen un sabrecito Chillogallo en zozobra por la droga Los expendedores de productos ilícitos se ubican en las afueras de los locales comerciales Comentan los moradores que a partir de las 21 horas es muy peligroso en ese sector Por eso a un pequeño camino ubicado entre dos condominios del barrio Este es adoquinado, estrecho y en las noches tiene poca iluminación Dicen que en las noches constantemente se escucha gritos de víctimas que piden ayuda Según los moradores, en el callejón se esconden los asaltantes Que sorprenden a sus víctimas, se ocultan en los postes y asaltan con pistola A esto se suman los robos en horas de la mañana Los vecinos coinciden en que el día martes es el día más peligroso Por el tumulto que produce en el mercado Y es que en el mismo sector está ubicado el mercado Las Cuadras Que es donde se crea un mercado negro Donde venden muchos repuestos de autos de dudosa procedencia Así que bienvenidos amigos a este recorrido por Chillogallo Recuerda que si te gusta esta clase de contenido No olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos Y suscribirte a mi canal Ya que eso me motiva y me ayuda a seguir creando este tipo de contenidos Continuemos Más que todo, del puente para acá arriba Las horas, digamos, 8 a 10 de la noche son bien peligrosas Porque la delincuencia, la droga, todo abunda aquí Hello my friends Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video más Hoy me encuentro al inicio del puente que queda en Chillogallo Voy a explorar, por así decirlo No voy a decir esta vez un barrio Zona Roja Porque como que veo que a muchas personas que viven en este sector Como que les está llegando mucho que se les diga barrio Zona Pero yo los digo así porque la gente los considera así Voy a explorar este barrio porque me han comentado que es un tantín Pero hoy voy a explorar Chillogallo Así que andan amigos, acompáñenme a esta exploración Que vamos a hacer el día de hoy Este es el octavo capítulo Ya se está finalizando esta serie de 10 capítulos de día Pero les recuerdo que vienen 10 en la noche Así que nada amigos, explorando Chillogallo, vamos Bueno amigos, lo que estamos observando en la parte de adelante Es el puente que queda en Chillogallo Aquí es una zonita un poco media peligrosa a ciertos horarios Recuerden que ya se viene también la exploración en la noche Así que pilas amigos, pilas, pilas ahí Vamos a ver hoy día que logramos grabar En este puente que me cuentan que hay arranchones Y todo eso, hay robos Por acá Miren, todo este es el puente Un dolarito, de la luz Ahora mil dolaritos Todo esto es el puente Ahí vimos que estaban preparando también droga Ahí donde venden los tabacos Ese chico que está ahí de chompa negra Vimos que está ahí preparando Una sustancia ilícita Ese chico que está ahí Ahí están preparando amigos Tiene un sabrecito Bueno amigos Y lo que tenemos a mi lado derecho Es el mercado Las Cuadras Este mercado es uno de los mercados Acá en el sur de Quito Que queda justo por Chillogallo Conocido porque vaya Venden ahí Cosas medias raras Como que de lo ajenito Y nada Pero esos son los días martes Me dicen que por acá Venden cosas de autos Y todo eso La verdad es que ahorita no No encontraría nada Si voy allá Porque pues No es acción Voy a irme por la parte de atrás Voy a recorrer todo este lado Que es más comercial Y a ver que me encuentro amigos Ya por ahí hemos visto Algunas cosas que Están fumando Que están preparando Y todo eso Vamos Voy a entrar por este callejón amigos A ver dónde me saca Por acá hay otro callejón Así Pero No sé por dónde irme Vamos por aquí Vamos a meterme por aquí Y ahí voy a salir por allá Porque por aquí No sé Ahí Total soledad Así son estos Callejones Que quedan Atrás de la principal De la Mariscal Sucre ¿No? Miren Estas callejones Miren cómo son amigos Medias inhóspitas Si me meto por acá Aquí quedaría la hacienda La hacienda Una de las haciendas Abandonadas De Manuelita Sáenz Por estos lugares Casi nadie entra Porque Miren amigos El lugar se encuentra Así como Como que abandonado ¿No? O cerrado Por el momento Pero No hay nada Nada Por aquí Chequen ustedes Totalmente adentro Se ve así Miren En su abandono Esta hacienda Que antes Si le pertenecía Creo que a Manuelita Me dijeron una vez Y por aquí Han cerrado el paso Antes había Por ahí Se podía ingresar Acá quedan los hilos Nada más Donde guardaban Cebada Cosas así ¿No? Y esto amigos Está cerrado Porque decían Que mucha gente Entraba a esta fábrica O a esta hacienda Abandonada Y consumía Acá adentro ¿No? Se metía por estos lugares Y adentro pues Consumía Por eso todo Está cerrado Por el momento Pero es bueno Que conozcan amigos Esta parte de acá ¿No? Del sur de Quito Chillogallo Estamos frente Casi al mercado Las cuadras Por este sector Continúo caminando Amigos Por estos Por estas calles Y de acá ¿No? Ya me he venido Por la parte de atrás De esta fábrica O esta hacienda Lotes Valdíos Y miren Cómo está Hoy nos está Acompañando El clima ¿Por qué? Para pegar buenas lluvias También ¿No? Entonces Bueno amigos Vamos a continuar Caminando Por estos barrios De Chillogallo ¡Oh! bueno esta es la calle Manuel Coronado amigos que saldría desde que viene desde el puente de Chiyogallo allá cruzaría la Mariscal Sucre y pues todo transcurre tranquilamente amigos como están espero que muy bien yo acá tranquilo todavía no hay nada de acción aún pero bueno sigo por acá por este barrio de Chiyogallo ya son como las 3 y media por ahí de la tarde no sé a que hora sea el punto o que lugar sea el que tenga por ahí un índice de peligro recordemos amigos que cualquier barrio que cualquier barrio tiene su nivel de peligro así quiero aclararlo no no quiero decir que porque estoy en Chiyogallo este barrio es conflictivo porque estoy en Pizulí y porque estoy en Carapungo no todo barrio amigos tiene un nivel ya sea grande o level de peligro eso sí toca aclararlo no amigos continúo estoy volviendo y infiltrándome en este barrio de Chiyogallo con las calles del sur de Quito un saludito ahí pues para los todos los televidentes saludos chévere gracias saluditos ya amigos chao cuídate bueno por ahí con la gente que reconoce por ahí saludando chévere amigos chévere eso es chévere es bonito cuando pues te encuentras con con personas que que te reconocen por ahí y pues por ahí te saludan bueno este va a San Luis Lamarín no sur de Quito igual sigo 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 recorriendo estos lugares de acá del sur de Quito amigos y aquí está el puente justo aquí en el puente son los pequeños conflictos los arranchones los robos los que te roban no pero bueno la gente consumiendo debajo del puente ya vieron ustedes grabando grabando por acá esto sería la parte amigos del puente de noche me imagino que esto debe ser una zona muy peligrosa ahí está la parada Chillo Gallo esta es la parada amigos Chillo Gallo hemos vuelto al punto de partida bueno amigos estoy aquí sentadito debajo aquí frente al puente de Chillo Gallo esperando haber alguna acción o sea es como que un poquito complicado grabar así directamente porque pues están viendo siempre están chequeando qué haces entonces no quiero dar esa no quiero dar esa esa papaya como le dicen por ahí entonces estoy como que fresco por aquí esperando alguna acción hay consumidores de droga aquí en el puente de Chillo Gallo amigos y eso lo torna un poco peligroso al lugar no quiero decir que esto sea una zona roja pero pero vaya que que así se ve cosas o sea se ve que están fumando droga aquí es el punto donde a veces te arranchan justamente aquí unas paradas porque aquí es una parada del corredor y es mucho comercio también aquí hay mucho comercio entonces por ende la situación es como un poquito de cuidado bueno amigos les cuento que por acá la chica que me reconoció grabando por la calle nos invitó unas papitas por aquí ese es su local estamos en bueno las calles ahorita le pregunto la verdad no sé pero esto es acá en Chillogay miren aquí venden las ricas papas de Matute se llaman dice hola me salió a recibir hola 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 quien es Matute aquí Matute Matute mi amigo oye hola y ella es mi hija ya te llamo Mabel hola Mabel hemos venido a visitar el local de Matute si las papas de Matute que nomás que nomás venden aquí amigos como están aquí les ofrecemos lo que es papi pollo salsa y papas papi huevo ya completas mixtas hamburguesas wow la especialidad es la super hamburguesa aquí y la super completa oye y cuál es la dirección aquí de tu local para que la gente conozca por acá al sur aquí es de la Matilde Álvarez y de Francisco Chiribos venden al amigo listo ya entonces esperamos si tenemos buena hacemos al momento nosotros todos los preparamos en el momento no les tenemos ya cocinado ese momento que vienen les preparamos y les ofrecemos es más delicioso y más fresco claro que el cliente como que ve acá que preparas y ya de una sabe que es fresco el producto verdad exactamente vamos a probar algo amigos a ver qué tal es y ya les digo qué tal es el sabor acá en las papas de Matute bueno amigos aquí estoy en el local de Matute como les digo es una persona que me reconoció en la calle y me dijo Jotita te invito al local para que vengas y pruebes las delicias que preparamos así que hoy día le vamos a hacer unas preguntas ya que él es morador de este barrio y preguntarle mismo qué tal es el sector a ver mi amigo cuéntame un poquito de este sector cuántos años tú ya tienes aquí laborando o viviendo bueno yo vivo aquí ya son 10 años bueno algunas personas dicen que es un tanto conflictivo que es un poco peligroso más o menos por el puente no si más que todo del puente para acá arriba las horas digamos 8 a 10 de la noche son bien peligrosas porque la delincuencia la droga todo abunda aquí los borrachitos toman y todo hemos visto que hoy que estábamos grabando a plena luz del día cómo se preparan la droga para consumir a plena luz del día y vemos que a los alrededores también está la policía qué tipo de inseguridad es eso totalmente porque la policía lo que hace aquí solo te hace que te retires y si te encuentras con alguna sustancia te quita pero te hace que te retires nada más la droga como vuelvo repito es muy muy frecuente aquí hay hartos del puente a lo menos dictando la policía ahí no les invaden totalmente bueno como nos cuenta nuestro amigo Matute que es morador del sector asegura que si es un barrio muy conflictivo y peligroso y si quieren saber cómo estuvieron esas papitas pues recomendadísimas mis queridos amigos ya que me encantaron bien amigos desde este sector desde este punto me voy a despedir agradeciándoles de manera muy especial hemos llegado ya así hacia el capítulo número 8 de entrando a barrios conflictivos de Quito ya se vienen chicos estén pendientes se vienen ya los videos en la noche así que ahí si va a haber creo que más acción así que recuerden estar suscritos al canal recuerden tener activadas las campanitas para que siempre les llegue mis videos yo me despido amigos de este lugar y recuerden chicos como siempre les digo que sus sueños sean más grandes que sus miedos nos vemos en el capítulo número 9 pásenla bien que sus miedos no 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 no